Ay, no, porque tú vayas por otro camino Que vayas ahí, contemplando la noche No diga nada, ay, que me querías Ay, no, que vayas ahí, las promesas que me hagan Que tus palabras son escritas en el cielo No diga nada, ay, que me querías Dime, se me verá, oh, si fui a minta Que tus palabras solo me llaman Ay, no, que vayas ahí, las promesas que me hagan Que tus palabras son escritas en el cielo No diga nada, ay, que me querías Dime, se va a quedar, oh, si fui a minta Que otros tempos, tus manos encaradas No diga nada, que me querías No diga nada, ay, que me querías No diga nada, ay, que me querías No diga nada, ay, que me querías